Seguiré en el momento de ti, pues tu me gusta mucho ver, la voz tu me ha robado Que vos no te vienes fuera, vos no te vienes, vos no te vienes, vos no te vienes Ahora que me quiemo dentro de mi, mi alma me destroza Quiero perderme contigo, en el vicio de tus labios ¡Vamos, mami! ¡Venga tu misión! ¡El vicio de tus labios! ¡Venga tu misión, mami! ¡El vicio de tus labios! ¡Llegame los huevos! ¡Llegame los huevos! ¡Llegame los huevos! ¡Llegame los huevos! ¡Suscríbete al canal! 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 No le peguen 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 No le peguen